Muy buenas tardes, muy buenas noches para cuando nos encontremos. Este espacio desde el Taller Literario Escribir para Perdurar y Taller Literario Sentires. Mi persona Tere Bertarelli saludo a toda la gente que nos sigue, a la gente que es fiel al CEPRAM, a aquellos que se van asomando a conferencias, charlas, clases, talleres, actividades que alientan, yo digo, palabras de todos los colores, para todos los sentimientos, para todas las emociones. Palabras que son compañía, que alientan al movimiento, al pensamiento, a la reflexión, a la creatividad. Bien, nosotros estamos compartiendo algún espacio de lectura porque, dice una autora, pocas cosas hay cargadas de tanta magia como los cuentos. Los cuentos que en este tiempo se han revalorizado en boca de abuelas que tienen la posibilidad de leer a los nietos, abuelas que les daban audios y marchan los cuentos, producción de cuentos, de historias, de relatos, de narraciones, de anécdotas. En sus más diversos formatos, la prosa va saliendo de nuestras manos o de nuestra boca, si vamos a leer algo ya hecho por algún autor conocido o no. Y en esto de que los cuentos siempre están cargados por el misterio, voy a compartir de Liliana Arjiró en El deber de leer, que el día de atrás comentaba, en el capítulo 3, con el título El poder transformador de la narrativa, el título Buenísimo, El poder transformador de la narrativa, dice, lo dice muy bien Steiner, cita, los que queman libros, los que expulsan y matan a los poetas, saben exactamente lo que hacen. El poder indeterminado de los libros es incalculable. Si los libros fueran inocuos, si leer no perdurara más allá de las páginas recorridas, no se hubieran quemado libros. La narrativa y las historias que en ellas encontramos pueden seguir viviendo en nuestra memoria, perdurar a través del tiempo, esas voces pueden decirnos algo. Y si la lectura literaria puede asumir esa multiplicidad de sentidos y de significado, es porque en sí misma encierra una potencialidad para transformarnos. Es así que, cuántas narraciones, cuántas historias, de alguna manera hasta, lo hemos dicho, nos descubrieron una porción de mundo que no conocíamos, nos abrieron los ojos al mundo, nos conmovieron con realidades cercanas o no tanto, pero de alguna manera, como decimos, nunca somos los mismos después de haber leído. Fíjense que en esto de la quema de libros, más allá de hechos en nuestro propio país, bajo la opresión de dictaduras, en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, se queman libros. Se queman libros y allí hay un argumento poderosísimo, porque hay quienes deciden salvar los libros. y en esto que estamos evocando alguna literatura de cuando éramos más chicos, en esto que en el taller de escritura estamos tirando del hilo de la memoria, he encontrado un autor que reconozco, no lo conozco mucho, pero sí sabía que estaba. ¿Y dónde estaba este autor? Ya les voy a decir el nombre. Este autor estaba, está en un libro muy viejo, muy viejo, este libro debe venir mi mamá. Ni siquiera tiene la tapa, ni siquiera le hallo yo la fecha de edición, pero como lo ven, es viejito, viejito, viejito. Y allí hay un autor, Armando Palacio Valdés. Armando Palacio Valdés, lo tengo aquí en una historia, que dice anverso, y luego paso a la segunda historia, que dice reverso. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero para leer el cuento completo de Armando Palacio Valdés, podrán ir a esa dirección de Ciudad Ceba, Ciudad Ceba, con B corta, para encontrarlo completo. Por supuesto, yo tenía esto, lo he comparado, está mucho más extenso en la versión que no voy a leer. Y sí, aquí fragmentada para el anverso y el reverso de lo que vamos a ver. De este hombre español, nació en 1853 en Entralgo y murió en 1938 en Madrid, destacó que fue un hombre que eligió en su momento no participar de política, le invitaban a foros al compromiso político, no fue su interés, prefirió dedicarse a la literatura, que se destaca a él por un estilo perteneciente a la corriente del realismo costumbrista, realismo costumbrista, y siempre le interesó explorar, como en general, no es cierto, pero hay gente que pone foco con otra cosa, las conductas humanas, los sentimientos, esos matices más profundos y ocultos en la gente, pero que los vemos como personajes de sus historias, conductas, comportamientos, reacciones, ¿verdad? Y de este hombre, Palacio Valdés, quiero leer un par de citas que me encantaron. Dice, no, una, después mire la otra. Dice, solo se escribe a gusto en el silencio, solo se observa bien desde la oscuridad. La primera parte quizá ahora cobra más aliento, ¿no? Solo se escribe a gusto en el silencio. Lo decimos también cuando evocábamos a Milke, en el silencio interior. Alguien dirá también se necesita silencio en el ambiente, por supuesto. Pero, enfatizamos esta, esta gran posibilidad de mirarnos, de conversar con nosotros mismos, de explorar en nuestros recuerdos, en nuestros ayeres, en nuestra vida, en nuestra propia biografía, para de allí traer muchas escenas, muchas vivencias, muchos objetos, muchas cosas, muchas palabras que luego pueden ficcionalizarse. Lo último compartido fue Chico Carlos y allí decíamos que la propia protagonista, Susana, que no sería otra que Juan Alibar Buru, se pone de protagonista, cuenta su vida, pero logra un excelente relato de ficción. Entonces, solo se escribe a gusto en el silencio, solo se observa bien desde la oscuridad. Cada uno podrá ponerle sentido a esto. Podría pensarse desde la oscuridad de quien un poco oculto observa, mira, desde la oscuridad de sus preocupaciones, de sus incertidumbres, de su preguntarse por el mundo, solo se observa bien desde la oscuridad. Desde la oscuridad de dónde, desde la oscuridad de qué, queda para la reflexión. Lo leo completo por última vez, solo se escribe a gusto en el silencio, solo se observa bien desde la oscuridad. Bien, entonces, admitiendo que voy a leer un cuento en dos partes y que está mucho más completo en otra dirección, arrancamos con este cuento que se llama Polifemo, Anverso. El coronel Toledano, por mal nombre Polifemo, era un hombre feroz, estatura gigantesca, paso rígido, imponente, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aún más que esto, daba pavor e inquietud la mirada torva, sedienta de sangre de su ojo único. El coronel era tuerto. En la guerra de África había dado muerte a muchísimos moros y se había gozado en arrancarles las entrañas a un palpitante. Esto creíamos, al menos, ciegamente, todos los chicos que, al salir de la escuela, íbamos a jugar al parque. Por allí paseaba también, metódicamente, los días claros. De doce a dos de la tarde, el implacable guerrero. Desde muy lejos veíamos entre los árboles su arrogante figura que llenaba de espanto nuestros infantiles corazones. Y cuando no, escuchábamos su voz poderosa resonando entre el follaje como un torrente que se despeña. El coronel era sordo también y hablaba a gritos. Voy a comunicarle a usted un secreto, decía a cualquiera que le acompañase en el paseo. Mi sobrina Jacinta no quiere casarse con una barrete. Y de este secreto se enteraban cuantos se hallacen a doscientos pasos en redón. Paseaba generalmente solo, pero cuando algún amigo se acercaba se mostraba amable. Lo cierto es que cuando tenía con quien hablar el parque se estremecía. No era ya un paseo público, era un dominio exclusivo del coronel. El gorjeo de los pájaros, el susurro del viento y el dulce murmurar de las fuentes, todo callaba. No se oía más que el grito imperativo, autoritario, severo del guerrero de África. ¿Cuántas veces oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ademán airado y su ojo encendido, pensamos que iba a arrojarse sobre el desgraciado que había tenido a la imprevisión de acercársele? Este hombre pavoroso tenía un sobrino de ocho a diez años como nosotros, desdichado, no podíamos verle en el paseo sin sentir hacia él compasión infinita. Andando el tiempo, he visto a un domador de fieras introducir un cordero en la jaula del león. Reprodujo la misma impresión que me causaba ver al asparito toledano paseando con su tío. No entendíamos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito y desempeñar regularmente sus funciones vitales. Cómo no enfermaba del corazón o no moría consumido por una fiebre lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones. ¿Se lo habrá comido ya? Y cuando al cabo le hallábamos sano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos a la par sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día u otro concluiría por ser víctima de algún capricho sanguinario de polifeno. Hasta aquí la primera parte de la historia. Polifemo Ambers Armando Palacio Valdés ahora Polifemo Reverso Una tarde hallándonos todos en apretado grupo jugando oímos detrás dos formidables estampidos ¡Alto! ¡Alto! Todas las cabezas se volvieron como movidas por un resorte frente a nosotros se alzaba la talla ciclópea del coronel Toledán ¿Quién de vosotros es el pilluelo que secuestra a mi perro todas las noches? vamos a ver silencio sepulcral en la asamblea el terror nos tenía clavados rígidos como si fuéramos de palo otra vez sonó la trompeta del juicio final ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el bandido? ¿Quién es el miserable? el ojo ardiente de polifemo nos devoraba uno tras otro su perro el mule que le acompañaba nos miraba también con los suyos leales inocentes y movía el rabo vertiginosamente en señal de inquietud entonces Andresito más pálido que la cera adelantó un paso y dijo no culpe a nadie señor yo he sido ¿Cómo? ¿Qué he sido yo? repitió el chico con voz más alta hola ¿Has sido tú? dijo el coronel sonriendo ferozmente ¿Y tú no sabes a quién pertenece este perro? Andresito permaneció mudo ¿No sabes de quién es? volvió preguntar a grandes gritos Sí señor ¿Cómo? Habla más alto y se ponía la mano en la oreja para reforzar su pabellón Que sí señor ¿De quién es? Vamos a ver El señor Polifemo Cerré los ojos Creo que mis compañeros debieron hacer otro tanto Cuando los abrí pensé que Andresito estaría ya borrado del libro de los vivos No fue así por fortuna El coronel le clavaba la vista con más curiosidad que cólera ¿Y por qué te lo llevas? Porque es mi amigo y me quiere dijo el niño con voz firme El coronel volvió a mirarle fijamente Está bien dijo el cabo Pues Cuidado con que otra vez te lo lleves Si lo haces ten por seguro que te arranco las orejas Vigiró majestuosamente sobre los talones Pero antes de dar un paso se llevó la mano al chaleco sacó una moneda y dijo volviéndose Toma guárdatela para caramelos Pero cuidado con que vuelvas a secuestrar el perro Cuidado Y se alejó A los cuatro o cinco pasos ocurrió se devolver la cabeza Andresito había dejado caer la moneda al suelo y sollozaba tapándose la cara con las manos El coronel se volvió rápidamente ¿Estás llorando? ¿Por qué? No llores hijo mío Porque lo quiero mucho porque es el único que me quiere en el mundo gimió Andresito Pues ¿De quién eres hijo? Preguntó el coronel sorprendido Soy del asilo ¿Cómo? Soy huérfano Entonces vimos al coronel turbarse abalanzándose al niño le separó le separó las manos de la cara le enjugó las lágrimas con su pañuelo le abrazó le besó repitiendo con agitación Perdona hijo mío perdona no hagas caso de lo que te he dicho llévate el perro cuando se te antoje todo el tiempo que quieras y después que le hubo serenado con estas y otras razones pronunciadas con un registro de voz que nosotros no sospechábamos en él se fue de nuevo al paseo volviéndose repetidas veces para gritarle Puedes llevártelo cuando quieras ¿sabes hijo mío? cuando quieras Dios me perdone pero juraría haber visto una lágrima en el ojo sangriento de Polifeno Andresito se alejaba corriendo seguido de su amigo que ladraba de gozo hasta aquí una historia que nos muestra como en una moneda ¿no? el anverso y el reverso en Polifemo anverso y reverso para mostrarnos a un protagonista que bueno está de más decirlo ¿verdad? muestra dos facetas ¿cómo será este personaje? ¿cuál será la verdad más profunda de su corazón? ¿cómo será la intimidad? ¿cómo será verdaderamente con ese sobrino que a los niños les daba miedo? le vemos la ternura con Andresito vemos la generosidad para para en realidad prestarle o permitirle pasear con el perro su voz estruendosa su aspecto quería enfatizar aquí una serie de digamos algunos aspectos que tienen que ver luego para la escritura ¿no? era un hombre feroz estatura gigantesca paso rígido imponente voz de trueno y corazón de bronce pero aún más que esto daba pavor e inquietud la mirada torva sedienta de sangre de su ojo humo el coronel era tuerto por supuesto también la relación con el título que vamos a profundizar aquí pero escuchen este otro aspecto que decía por aquí cuando expresa la voz ¿no? lo cierto es que cuando tenía con quien hablar el parque se estremecía la voz que ya ha sido presentada en su momento no era ya un paseo público era un dominio exclusivo del coronel fíjense que nombra los elementos de los naturales el gorjeo de los pájaros el suciero del viento el dulce humedal todo callaba no se oía más que el grito imperativo autoritario severo del guerrero de África bien allí hay una una prosa como siempre decimos no sobrecargada por supuesto esto se ubica a principios de 1900 hay un uso del pronombre ley que después comentaremos hay una ya sé ustedes dirán hay como una apelar a estas cuestiones de los sentimientos bueno pero es literatura de aquella época es una literatura que de alguna manera estaba cargada posiblemente una intención clara de transmitir valores porque si bien en el anversa vemos un aspecto en el reverso los niños pueden descubrir otras cuestiones ¿verdad? bien y hoy quiero no ser demasiado extensa y quiero volver a un aspecto de este libro el deber el deber de leer ¿no? vinculada a la memorización y a la repetición un poco pensando en tantas abuelas tantas mamás tantos docentes que están trabajando y acompañando a la pregunta ¿cuál quieres que te cuente? ¿cuál quieres que te cuente? se hace alusión a un universo de historias compartidas donde se da siempre la posibilidad de volver a contar de volver a leer el mismo cuento la misma historia o bien uno nuevo que si gustaba porque tenía fuerza se incorporaba a ese círculo mágico no para ser olvidado sino para estar ahí listo para ser recuperado contame el de ambos el oyente y el lector eran portadores de las mismas historias eran el patrimonio de su intimidad esto recordando Gargiró en su investigación que nos pasaba sobre todo en adultos a hacer investigación donde queríamos un cuento contame el de y yo creo que hoy ha de repetirse esta historia como decía entre adultos y niños y de alguna manera lo pienso también para este pequeño espacio termino con la comunidad de oyente narrador historia o de oyente lector texto ha creado una zona de infinidad de significados compartidos donde los sucesos del relato son previsibles mejor aún son esperados por el oyente lector y esto porque los relatos no son distintos cada vez sino que oyente y lector se mueven en un canon reducido conocido y aceptado por ambos seguramente cuando entre abuelos maestros madres y niños o alumnos aparecen las historias estallando previsibles y quizás en este tiempo he buscado autores de lengua española que nos han evocado traído recordado acercado algo de la infancia bien nada hay tan poderoso como las palabras de un cuento nada hay tan maravilloso como las palabras de un cuento cuando digo cuento tiene también la posibilidad de ser entendido como relato o una anécdota que uno construye sobre todo a la hora de escribir en general estamos buscando y leyendo cuentos bien buen tiempo mucha fortaleza mucha paciencia mucha esperanza que más allá de las incertidumbres confiemos en que seguiremos acompañados yo digo tejiendo esta trama que tiene que ver con desgranar palabras recuerdos buscar textos consultarlos transformarlos revisar las propias producciones y bueno y siempre siempre como lo expreso el arte en sus distintas manifestaciones nos salva hasta la próxima con algún otro cuento con alguna otra historia y con algún otro postulado ¿verdad? repito el que dije al principio solo se escribe a gusto en el silencio solo se observa bien desde la oscuridad esta vez nos lo transmitió Armando Palacio Osvalde hasta pronto un gran abrazo mucho cariño y sigamos con el fueguito de la literatura en sende hasta pronto ¡Gracias!